Un nuevo reto, una nueva edición. Este sábado 25 de febrero se llevará a cabo la edición número 35 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó, que tiene su salida y su meta en la comunidad de San Gerardo de Rivas. Es una competencia que tendrá a grandes corredores del Campo Traviesa en el país y que veremos si en esta ocasión se romperán los récords tanto en femenino como en masculino. En masculino fue interpuesto por el bonaerense Juan Ramón Fallas en el 2014, que es de 3 horas, 4 minutos y 4 segundos. Mientras que en femenino es Idelma Delgado, quien lo alcanzó en el 2020 con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 16 segundos. Sí, vamos a tener 300 corredores entre ambas carreras. Eso es lo que vamos a tener. ¿No se llena entonces el cupo de la carrera de las 225? No, nosotros tenemos los 200 cupos. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos una reserva por los patrocinadores. Y si los patrocinadores no los utilizan, entonces ahí se quedan, ¿verdad? Pero es que es parte de la cortesía que manejamos con los patrocinadores. ¿Qué es la carrera Chirripó, Gustavo? Es un sentimiento para mí y para mucha gente de que a través de este evento hemos logrado trascender fronteras. No solo la comunidad del Cantón, sino el país. Y eso es una manera de mostrar cómo todos unidos, como Cantón, podemos llegar a hacer grandes cosas para este país. En esta ocasión, los homenajeados serán los primeros hombres y mujeres en ganar la competencia en la historia. La primera edición fue en 1989, donde participaron solo los hombres. Los tres primeros lugares fueron Faustino Villarevia Ureña, quien tardó 3 horas, 42 minutos y 9 segundos. En segundo lugar quedó Francisco Elizondo Vadilla, quien tardó 3 horas, 42 minutos y 29 segundos. Y en la tercera posición, Juan Félix Castillo Montero, con 3 horas, 43 minutos y 4 segundos. En 1990 se dio la opción ya para que las mujeres participaran. Y los dos primeros lugares fueron Leda María Orozco Serrano, quien tardó 5 horas con 45 minutos. Gina Poloni, quien tardó 6 horas con 23 minutos y quien ya falleció. Y en la tercera posición, Gabriela Chávez, con 7 horas y 8 minutos. Son 34 kilómetros que se tendrán entre ascenso y descenso en la carrera al Chiripó, con participación de atletas costaricenses, pero también hondureños, guatemaltecos, chilenos y salvadoreños. Además, se realizará la competencia de Chiripó al límite, que es de 12 kilómetros.